Esta casa es una casa de transporto fino, son 5 cuartos, 3 baños, 2000 pies cuadrados, construida en el 2005, tiene garaje doble, está en unidad cerrada, es una casa muy bonita, es una casa muy barata para el tamaño por pie cuadrado, estas casas todas están por piso, por St. Lucie y River Park, esta es una vista para buena, este es el baño principal, es la pieza principal, esta es la alondra y lavadora y secadora, esta es la entrada a la urbanización, contiene con todas sus, con piscina, con sauna, con turco, con juegos, con todas sus unidades, llamar a Sergio Jaramillo, 239, cancha de gol, 645, 60, 17, juegos para los niños, llámenos, muchas gracias.